Pues les ofrezco amigas, amigos, la vista de un accidente aquí en la carretera federal 1110, en su tramo que va de Péjamo hacia Abasolo. Este pesado camión que transportaba varias toneladas de tomate verde, tomate de hoja, pues se volcó y podemos observar pues como muchas personas pues están recogiendo la carga de tomate. Desde luego ello con permiso, con autorización de la empresa propietaria de este trailer. Son bastante las personas que pues están ayudando pues a recoger la mercancía. Ahora sí que de que se eche a perder a que la aproveche la gente, pues mil veces mejor amigas, amigos, que esto suceda. Y reitero, los dueños de la mercancía, los dueños de este pesado vehículo, le dieron permiso a la gente de recoger, de recoger el tomate. Pues ahí está, ahí está. Miren acá mi amigo, pues ya se va en su moto con su caja de tomate, hombre. Pues así las cosas aquí en la carretera federal 1110. Reitero, se volca una volcadura de este pesado camión cargado con varias toneladas de tomate. Y la gente pues recogiendo el tomate, mismo que les fue regalado por la empresa propietaria de esta mercancía y de este vehículo de motor. ¡Gracias!